Buenos días señores, ya estamos en día 4 Ya estamos más aventurados Ya le podemos hablar, ya lo podemos voltear Lleva un avance muy bueno Un avance muy bonito acá con este va a salir muy tranquilo Ya estamos montando Aquí en las barcas Le damos cuenta Ayer le dimos una caladita con las hojas Lleamos los pesterritos Y ya nos lavamos bien Me siguen sus comentarios señores, muchas gracias Ahí anda el tegre de Ruegan Ya con su primer pie al arriba ¿Cómo ve? Ahí puse ese trompo a la uña ¿Cómo ve? ¿Cómo ve?